Levante la mano, sentadices en su lugar para que yo los vea, sentadito. Vamos a escoger a un niño, ¿usted ya jugó? Todavía no, véngase para acá por favor. Ahí viene, aquí tenemos a la niña y aquí tenemos al niño. Véngase de este lado por favor, se para usted de este lado viendo para allá donde está la niña. Usted se va a hacer un poquito más para atrás por favor, viendo donde está el niño. Y me va a decir con qué brazo...